Hola, ¿cómo están? Les habla su servidor John Edward, profesor del Centro Arqueocesano de Evangelización. Hemos venido haciendo un proceso de ir entendiendo en esa dinámica de la lección divina en los evangelios hipnóticos, primeramente qué es la lección divina, entender qué exigencias o qué resultados nos da la lección divina que es el dabar y entender qué es evangelio y qué son hipnóticos. Y dentro de ese proceso ves inmarcándonos dentro de un conocimiento y ese conocimiento es precisamente la persona de Jesús que los evangelios nos dan esa virtud de conocer ese personaje, de conocer sus palabras, de conocer sus obras y conocer quién fue él. En esa ocasión vamos a ahondar en el evangelio de Marcos para que tengamos unas pautas de interpretación a la hora de hacer nuestra lección divina. Dentro de nuestra lección divina debemos de tener más o menos una orientación de cómo, digamos, abarcar el evangelio que vamos a estudiar. Y dentro de ese proceso entender pues ese dabar y ese dabar que nos va a llevar a generar una manera, un estilo de vida de acuerdo a lo que Jesús quiere. El evangelio de Marcos fue escrito por, según la tradición de la iglesia, por Juan Marcos. Juan Marcos fue un discípulo de la segunda generación que escribió este evangelio hacia el año 65. Jesús muere en el año 33 y del 33 al 65 hay más o menos 32 años donde todo ese proceso que Jesús comenzó dentro de ese reino de Dios y que sus discípulos en la primera generación comenzaron a seguir, digamos, llevando, mostrando, proclamando, bueno, toda esa dinámica de seguir la expansión del reino de Dios. ¿Qué pasó? Juan Marcos fueron ya muriendo hacia el año 65, eran martirizados, eran perseguidos. Y Juan Marcos aparece como una voz de aliento para aquellos que no renunciaran a esa experiencia de ese Jesús y de alguna manera también para aquellos que estaban viviendo una experiencia de un Dios mágico, de un Dios que simplemente lo liberaba, lo sanaba, pero estaban olvidando el sentido de la cruz. Juan Marcos acompañó en el primer viaje misional a Bernabé y a Pedro y más adelante acompañará a Pablo también dentro de ese proceso de evangelización, dentro de ese proceso de ir a las diferentes comunidades de anunciar a este Dios. Allí es desconocido y como muy bien lo tenían en el ágora los griegos. Dentro de toda esa dinámica también se dice que Juan Marcos conocía el griego y por ello se dice que este evangelio fue escrito en Roma y que es un evangelio dirigido a todas esas personas pobres, a todas esas personas lisiadas, a todas esas personas que estaban dentro de esas periferias y que de alguna manera, ¿qué pasaba? Estaban siendo oprimidas por el poder y el poder estaba centrado en Jerusalén y estaba centrado en Roma. Juan Marcos también es mencionado en los Hechos de los Apóstoles, lo podemos buscar, como ya había dicho, en Hechos capítulo 12, versículo 25, Hechos capítulo 13, versículo 5. O también está en la comunidad primitiva, lo podemos buscar en Hechos capítulo 12, versículo 12. Bueno, en todo ese proceso, ¿qué hizo Juan Marcos? Recogió toda la tradición oral de esa primera generación que tuvo esa experiencia presencial. Todos esos testigos populares se llaman, que se conocen a través de la tradición de la iglesia, como aquellos que estuvieron allí, en el tú a tú con Jesús. Y Juan Marcos, ¿qué hizo? Recoge toda la experiencia, igual que la que tuvo con Pedro, igual que la que tuvo con Pablo, y fue respondiendo a la necesidad de esa comunidad de ese momento. E inicia, pues, escribiendo la pasión y la muerte del Señor Jesucristo. Porque esa comunidad está olvidando el sentido de la cruz. Y ese sentido de la cruz que da la victoria en algún momento. Y allí, a partir de ese escrito, ¿qué hace? A Juan Marcos se le va exigiendo, se le va pidiendo como esa necesidad de seguir narrando, por ejemplo, la resurrección. Después que completa todo ese bagaje de la pasión, muerte y resurrección, pues dicen, bueno, ¿y cómo hizo Jesús para llegar a esa muerte? ¿Cómo hizo Jesús para vivir esa pasión? ¿Cómo hizo Jesús para vivir esa resurrección? Entonces, Juan Marcos tiene que seguir indagando esa tradición oral y comienza a escribir desde el bautismo y toda esa experiencia. Entonces, lo podemos mirar a grandes rasgos de esa manera. Primeros, se va a manifestar el camino de Jesús desde su bautismo hasta su resurrección. Entonces, ese es todo ese proceso donde Marcos ya comienza a hablar desde un Jesús maduro. Un Jesús maduro que comienza a instaurar una misión. Y esa misión que va enmarcada a algo especial, que es el anuncio del reino de Dios. Un anuncio de Dios que está acompañado por palabras y obras. Y esas palabras que están relacionadas con la humanidad y la divinidad. Ahí, allí en ese proceso, ¿qué pasa? Dentro de esa humanidad, de esa divinidad, nosotros debemos de hacer lo que hizo Jesús, configurarla, unirla y allí manifestar la obra de Dios. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros dejamos la humanidad por un lado, la divinidad por otro lado. Simplemente pensamos que la oración es para estar en los templos, la vida de oración es para estar en los templos, pero esa vida espiritual no la reflejamos dentro de lo social, del humano, dentro de nuestro día de vivir. Entonces, no hay como esa conexión. Y eso es lo que el Evangelio de Marcos nos quiere llevar a pensar. Y dentro de esa dinámica, de llevarnos a pensar en esa conjunción, de esa humanidad y divinidad, está algo que se llama la cruz. Porque el hecho de que estemos con la divinidad no quiere decir que no nos pasen enfermedades. El hecho de que estemos haciendo oración no quiere decir que no nos pasen tristezas, situaciones adversas. Entonces, dentro de eso, ¿cómo asumir la cruz? El Evangelio de Marcos nos va a llevar a ese camino de cómo ir asumiendo la cruz como lo hizo Jesús. Y por último, confirmar la divinidad. Esa divinidad que se expresa a través de un mesianismo. De ese mesianismo que más adelante vamos a hablar. De un mesianismo que Jesús poco a poco se va desvelando que es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero a eso no le interesa en primer momento llegar con la opulencia a decir, sí, yo soy el Dios, yo soy el que aquí, el que es sano, yo soy aquí el que hago las obras mágicas, por decirlo así. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros no somos prudentes en confirmar la divinidad en nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que ya estamos salvados. Entonces, porque ya estamos salvados, nos pretendemos ya como los liberadores, los salvadores, y comenzamos a generar una falsa espiritualidad. En segundo momento, el Evangelio de Marcos, entonces, nos va a llevar a ahondar en todo eso, en conocer quién es la persona de Jesús. Y claramente, en el prólogo, en el capítulo 1, del versículo 1 al 13, podemos mirar quién es Jesús. Y te invito a que cojas tu Biblia y lo podamos buscar. Y dice así, en el capítulo, en el versículo 11, dice, Y se oyó una voz del cielo, tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Luego el Espíritu lo llevó al desierto, y estuvo allí durante cuarenta días, siendo tentado por Satanás, y vivía entre las veces salvajes. Pero los ángeles le sirvían. ¿Qué pasa aquí? En primer momento, en reflejarnos, es de quién es Jesús, nos pone a pensar en algo crucial. El hecho de ser bautizados, donde se nos reconoce como hijos predilectos de Dios, así como Jesús, no quiere decir que nosotros no vamos a ser tentados. Claramente, ¿qué hizo ese espíritu de ese bautismo? Lleva a Jesús al desierto para que pueda afrontar sus demonios. Claramente, en ese Evangelio dice Satanás. Y inmediatamente dice, pero los ángeles le servían. Y esa es nuestra realidad humana. ¿Qué pasa? El hecho de ser nosotros bautizados, no quiere decir que Dios no nos va a quitar nuestro desierto. No quiere decir que Dios no nos va a quitar nuestra lucha diaria contra nuestros propios demonios. Y Dios no quiere decir tampoco que Dios nos va a quitar esa grandeza de que los ángeles nos sirvan. Como tú y como yo hemos tenido varias experiencias en nuestra vida, difíciles, gratificantes, donde hemos experimentado esas dos acciones, enfrentarnos con nuestros demonios, pero también hemos experimentado cómo los ángeles del Señor nos han servido a nuestra vida. Tú has experimentado en tu vida cómo a través de una situación se ha aparecido un ángel, una persona, una situación. Tú mismo a través de esa fortaleza has podido afrontar un desierto. Y ese desierto, dentro de ese proceso, digamos, también experimentas la glorificación, que dentro del Evangelio de Marcos quiere expresar, que quiere vivir. Es desde la cruz para poder vivir la glorificación. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en capítulo 7, versículos 13-14, ahí se nos habla de una visión que tiene, pues claramente, Daniel, y dice así. Yo seguía contemplando en mis visiones nocturnas, en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y se presentó ante él. Se le dio poder, gloria e imperio. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder era un poder eterno y nunca pasará. Y su reino no será destruido jamás. Esta visión del no ser destruido jamás el reino de ese hijo de hombre que venía con poder, de eso de que todos los pueblos y naciones y lenguas le servían, era la visión que tenían los judíos del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías que venía, era un Mesías que lo iba a liberar de la opresión, de los estados de ese momento, de Jerusalén o de Roma, donde estaba concentrado pues todos los poderes. Pensaban que ese Jesús venía como un ejército a liberarlos de toda esa situación de poder que los tenía pues enfermos, que los tenía en la ruina, que los tenía en la escasez, que los tenía en la pobreza, que los tenía marginados. Ellos pensaban así. Por eso en este Evangelio de Marcos se comienza a hablar del Hijo del Hombre, es decir, a eso se le conoce como el secreto mesiánico, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ese Hijo del Hombre que se va manifestando, y va manifestando su divinidad dentro de las acciones humanas. Un Jesús que se manifiesta humano. Un Jesús que sí, que va a representar a ese Mesías. Un ungido es un hombre especial. Ese hombre es capaz de sanar, o es un hombre que habla diferente a todos, es un hombre que expresa humildad, es un hombre que tiene relación con todos, con la comunidad, con el rico y con el pobre. Y se va a dar un cambio. Resulta y pasa que en el Evangelio de Marcos, la preocupación es, por ejemplo, como comienza el mismo Evangelio. Lo dice así. La preocupación de este Evangelio es esta. Dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Digamos que está dentro de la línea de reconocer cómo ese Evangelio es el mismo Jesús. Y que ese Jesús, ese Evangelio, es el Hijo de Dios. Es decir, es una buena noticia. Y esa buena noticia, pues, que va enmarcada para aquellos que están oprimidos, que están marcados para el leproso, que están marcados, y que es una buena noticia para ellos. Porque vienen a ser liberados, porque vienen a ser sanados, porque vienen a ser confortados. Pero no va a ser una muy buena noticia para aquellos que están en el centro de poder, porque les va a tocar que salir de esa zona de confort, les va a tocar que renunciar a toda esa comodidad que tienen. Y eso es lo que, de alguna manera, en el Evangelio de Marcos se invita a pensar. Que ese Evangelio, que es Jesucristo, es decir, esa buena noticia, comienza a cambiarla de perspectiva. Por ejemplo, en el ambiente del César, es decir, del imperio, Evangelio quería decir qué. Fuerza, poder, dominio. Entonces, por ejemplo, cuando se decía el Evangelio era porque venía algo del rey, digamos que ganaba una campaña de guerra, o que nació tal príncipe. Entonces, ese Evangelio era más, digamos, transmitido hacia una realidad humana, pero de fuerza, de dominio. Después, cambia ese sentido del Evangelio. En Isaías, ya lo podemos, que ese Evangelio, ¿qué quiere transmitir? A Yahvé. Pero ese Yahvé, que, digamos, que manifiesta un reino, pero ese reino, que, digamos, de alguna manera, se manifiesta un Dios oculto. Porque todavía está en todo ese proceso, pues, del Antiguo Testamento. Y ya en Marcos, ese Evangelio se encarna en la persona de Jesús, y ese Jesús que es el Mesías, es decir, que recoge todo ese Antiguo Testamento, y que manifiesta, precisamente, el Hijo de Dios. Entonces, ese Dios oculto del Antiguo Testamento, se manifiesta, precisamente, en Jesús como el Hijo del Dios vivo. Y entonces, ¿qué pasa con todo ese proceso? Van manifestando en el Evangelio de Marcos, que Jesús viene a ser ese Dios sanador, viene a ser ese Dios liberador, y que viene a sacar a todas aquellas personas que estaban, de alguna manera, en Galilea, donde estaban marginados del mal que los oprimía. De todo ese mal que los tenía, pues, de alguna manera, encadenados. Por eso, cuando, en un pasaje del Evangelio de Marcos, Jesús va a un lugar, y aparece un endemoniado, que está encadenado, y que aparece una palabra que dice legión, la legión, digamos, allí dentro de ese contexto, de ese Evangelio, quiere decir a las legiones romanas. Entonces, esas legiones romanas, ¿qué hacían? Pues, que dominaban, que mataban, que crucificaban, que generaban todo ese entorno, pues, de incertidumbre ante el pueblo, de pobreza, de hambre, y todas esas situaciones, que, de alguna manera, todavía seguimos viviendo hoy en día. Entonces, es un Evangelio muy iluminador, para, dentro de todo ese proceso de nuestro quehacer diario, dentro de nuestra situación sociopolítica, dentro de nuestras situaciones familiares, dentro de nuestras realidades sociales, bueno, dentro de todos esos procesos en que son humanos. Ese Evangelio se le conoce como el siervo de Dios en acción. Miren, es algo muy bonito, porque en ese Evangelio, como es uno de los testimonios más cercanos a la muerte de Jesús, es decir, está allí fresquito toda esa experiencia, todo ese ánimo, de toda esa tradición oral, de esa experiencia de Jesús, de ese Jesús que murió y que resucitó, de esa experiencia de Dios que sanó, que vino a liberar a los pobres, que vino a liberar a los cautivos, de todo ese proceso, anima a que esos que fueron discípulos, verdaderamente vivan en acción. Pero pasa una cosa, y es allí donde nosotros debemos de ir haciendo una diferencia, como una mirada crítica de nuestra vida, de decir, bueno, yo soy siervo de Dios, pero ¿de qué manera? ¿Un siervo de Dios que vive desde el obrar, o un siervo de Dios que vive simplemente de la piedad o de un fidelismo? Que todos, pues, debemos de ir configurando lo que le decía humanidad y divinidad. ¿Por qué? Porque ese reconocer el Hijo de Dios es una opción mismo del Espíritu Santo, y lo podemos ver con Pedro, cuando, por ejemplo, pregunta a Jesús, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, pues, ahí comienzan a decir, no, que Elías, no, que un profeta, tal, tal, pero dentro de esa experiencia, ya del Espíritu, Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo yo estoy reconociendo a Jesús en mi vida? ¿Cómo estoy reconociendo a Dios? ¿Verdaderamente lo reconozco como Hijo de Dios? Ahí está como una incógnita que nosotros debemos de pensar, porque muchas veces buscamos esa Jesús, pero por los milagros, y no buscamos esa Jesús por un encuentro, una conversión. Entonces, queridos hermanos, debemos de ir pensando dentro de esta dinámica, de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, no de que, no dentro de esa dinámica, es que es una persona que tiene un mensaje muy bonito, que es un mensaje de paz, un mensaje, un personaje, pues, que tiene todo un discurso transformador, pero un discurso transformador, como lo piensan unos judíos, pues, que verdaderamente no es el Hijo de Dios. Ahí nosotros debemos de ir calando eso, porque dentro de nuestras sociedades, se mueve todo ese discurso, un discurso donde no se reconoce a Dios, un discurso donde se hace secularismo, un discurso donde no se respeta la vida, un discurso donde los valores dependen de cada persona, un discurso donde usted hace lo que usted quiere, lo que más prefiere, sea un discurso desde la opinión, y no un discurso desde la verdad, y específicamente desde lo que nos quiere decir Jesús. Entonces, mire, debemos de estar muy, como pendientes de esa realidad, de buscar a Jesús de manera interesada, de alguna manera mágica, y como desde el factor miedo. ¿Cómo así que es del factor miedo? Cuando Jesús aparecía ante los demonios, ¿qué hacían? ¿Qué era lo primero que hacían los demonios? Decía, eres el Hijo de Dios, sabemos quién eres. Ese reconocimiento que le hacían a Jesús, no lo hacían por bondad, o porque ellos decían, no, es que, hola Jesús, ¿cómo estás? Le dan la mano, no, ellos lo hacían de manera, por miedo, ¿qué tienes contra nosotros? Incluso le preguntaba, permítenos ir a los cerdos, en aquella ocasión. Entonces, mire, Jesús, ¿qué quiere? Que dentro de ese proceso, en el Evangelio de Marcos, nosotros reconozcamos ese Hijo de Dios, ni por miedo, ni porque me vaya a condenar, ni porque no soy cristiano, católico, entonces, yo no estoy viviendo, de acuerdo con lo que me dice la iglesia, entonces, yo tengo que convertirme, volvíarme de piadoso, tal cosa, entonces, si no lo hago, me ponen, dentro de ese discurso, no podemos nosotros caer presos. Y tampoco dentro de ese discurso, ¿de qué? Yo busco a Jesús, porque me hace el milagro, porque me salva, porque tal cosa, por la otra, porque lo que hemos escuchado, que, que, digamos, que sanó a tal persona, entonces, eso me cautiva. No, el Evangelio de Marcos nos lleva a pensar, es, usted asuma su cruz, por eso, lo primero que comenzó a escribir Marcos, fue, la pasión y muerte. Después, escriben la resurrección, y de todo ese resultado, para poder llegar a eso, pues, escribe el bautismo, y todo su, digamos, va a haber un misionero. Pero debemos de asumir nuestra cruz, ¿cómo está nuestra cruz? ¿Cómo estamos asumiendo esa debilidad? Porque Jesús, sana, salva desde la debilidad. No es un Mesías, que viene a imponerse, con las armas, no es un Mesías, que trae un ejército, sino que un Mesías, que trae, una ropita, ¿cierto? Muy, muy normal, coge sus sandalias, y se va a caminar, pueblo por pueblo, a encontrarse con la gente. Y eso es lo que nosotros, tenemos que ir pensando, en nuestra vida. ¿Cómo nuestra posición? Nosotros estamos, con Galilea, estamos con los oprimidos, como lo dice, el Papa Francisco, buscando, las periferias, periferias, haciendo lío, como esa cultura, del encuentro, todo lo que la iglesia, a través de la, Evangelii Gaudium, nos está pidiendo, y no simplemente eso, la iglesia, a través de todos los papas, incluso desde el mismo Jesús, nos viene pidiendo, esa realidad de encuentro, de que verdaderamente, reconozcamos, el Hijo de Dios. Y miren, el Evangelio de Marcos, es muy duro, con los discípulos, porque son unos discípulos, que no entienden, son unos discípulos, que son, hombres de poca fe, son unos discípulos, que son, pues, faltos, como, de cinderes, y de sentido común, Jesús les está dirigiendo, vea, yo voy a morir en la cruz, y llegan los hijos del trono, y dicen Jesús, pero nosotros, que nos pongas, a tu derecha y a tu izquierda, entonces, como que, Jesús dice, pero es que no entienden, les estoy diciendo, que van a morir, y eso me están pidiendo, que los ponga, a mi derecha y a mi izquierda, les estoy hablando, de todo, un discurso, de asumir la cruz, de la humildad, de salvar desde allí, y ellos vienen acá, a pedir otras realidades, totalmente diferentes, al discurso, de lo que yo quiero expresar, un mesianismo del amor, un mesianismo, de la cruz, no un mesianismo, del poder, no un mesianismo, del confort, y eso es lo que nos invita a pensar, el evangelio, de Marcos, y para terminar, ese evangelio, hay que, caer en cuenta de algo, ese evangelio, es muy del Jesús humano, que nos va desvelando, después, lo que le decía, en el principio, sobre el secreto mesiánico, es que, ese Jesús humano, verdaderamente va a ser, el divino, que hace esa comunidad, procesualmente, se va dando cuenta, se va dando cuenta, de que ese Jesús, verdaderamente es hijo de Dios, y entonces, vamos a encontrar, en la humanidad de Jesús, un Jesús que se maravilla, un Jesús que se enfada, un Jesús que, que se entristece, y de alguna manera, nosotros ponemos a pensar, el hecho que yo estoy con Dios, no quiere decir, que yo tengo que, mutilar, mis emociones, no quiere decir, que yo tengo que, dejar de sentir, no, antes bien, Jesús, también, las asumió, y en ese sentido, de asumir, su debilidad, experimentó la gloria, que eso es, lo bonito, dentro de ese proceso, y, dentro de ese proceso, valga la redundancia, del secreto mesiánico, que es como, lo curioso, que después de curar, un leproso Jesús, les pedía, ordenándoles, severamente, mira, no digan nada a nadie, porque Jesús no quería, que la gente le confundiera, que cuando él hiciera, un milagro, a una persona, pensaran, que él era ese mesías, y que lo autoproclamaran, y entonces, pensaran, que él ya venía, con su ejército, como lo he mencionado, y venía a destruir, venía, a reunir, esa gran nación, de los judíos, y que le iba a dar su lugar, esa no era, como, el querer de Dios, y entonces, en cada una de las sanaciones, que él hacía, le decía, silencio, no se lo digan, a nadie, y eso se lo conoce, como secreto mesiánico, que más adelante, se va a desvelar, precisamente, cuando, Pedro, reconoce a Jesús, como mesías, lo podemos encontrar, en el capítulo 8, versículo 29, o, cuando el centurión, dice, verdaderamente, este era el hijo, de Dios, ahí se desvela, que ese humano, ese hijo de hombre, continuamente, manifestaba, la presencia, de esa divinidad, que continuamente, manifestaba, ese, ese ser de Dios, y, y esto, pues, nos ayuda a pensar, miren, muchas veces, nosotros, tenemos, a Dios, en nuestra vida, continuamente, pero nosotros, no reconocemos, esa divinidad, simplemente, reconocemos nuestra humanidad, y vivimos, tan pendiente, nuestra humanidad, dentro de nuestro diario de vivir, que olvidamos, la fuerza de Dios, Jesús, nunca lo olvidó, Jesús, siempre, estuvo, digamos, pegada, a ella, y los discípulos, pues, como eran, estaban, estaban haciendo ese proceso, de conocimiento de Jesús, pues, también, les quedó duro, reconocer, pues, que él, él, era el hijo de Dios, verdaderamente, y que su discurso, era totalmente, no era un discurso, de guerra, sino un discurso, de amor, un discurso, de restauración, y por último, en este evangelio, pues, debemos de tener en cuenta, que es un evangelio, que nos va a ayudar, a sanar, a liberarnos, de esas, de esos males, y de esas cadenas, en las que nosotros, muchas veces, nos metemos, o, dentro de esas sociedades, estamos inmersas, por eso, el evangelio de Marco, es muy bonito, porque nos ayuda, a asumir, esa cruz, viviendo, eh, nuestro caminar, viviendo nuestra misión, viviendo, esa divinidad, pero desde esa cruz, porque si asumo la cruz, puedo manifestar, puedo saborear, puedo vivenciar, la gloria, como lo hizo, Jesús, y entonces, terminamos, de esta manera, para poder, hacer este proceso, que hay que hacer, primero, negarse a sí mismo, y ese negarse a sí mismo, que, que es, es tomar la cruz, tomar tu enfermedad, tomar, tu desempleo, tomar, eh, tu situación familiar, tomar, eh, tu odio, tomar, bueno, sin fide situaciones, asumir esa cruz, y comenzar a Jesús, comenzar a seguir, ir a Jesús, para que Jesús, te vaya sacando, te vaya animando, te vaya restaurando, pero es, es dentro de ese proceso, en el que hace a sí mismo, y después, cuando ya asumes ese proceso, eh, viene, el hacerse como niños, que es hacerse como niños, pues, servir, el compartir, vivir toda esa experiencia, de la fraternidad, vivir toda esa experiencia, de, de, digamos, del donarse, y por último, renunciar, perdón, a todo tipo de ambición, que es uno de los problemas, eh, principales, dentro de esa sociedad, miren, debemos de escoger, dentro del evangelio de Marcos, nos invita a pensar, si nos quedamos en Jerusalén, o vamos a la Galilea, y lo que hizo Jesús, en el, dentro, el evangelio de Marcos, en el capítulo, 16, versículo 8, es precisamente, eso, le pide a sus discípulos, que vuelvan, a la Galilea, y dice así, pero, él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús, en Nazareno, crucificado, ha resucitado, no está aquí, vean el sitio, donde lo pusieron, vayan, digan, a sus discípulos, y a Pedro, que él irá, delante de ustedes, a Galilea, allí lo verán, como es, les dijo, entonces, precisamente, el optar de Jesús, es, aquellos, donde se vive, la cruz, y en ese, en ese proceso, de esa Galilea, nosotros experimentamos, la, el actuar de Dios, ahora bien, que Galilea, tienes tú en tu vida, que Galilea, tienes en tu familia, que Galilea, tienes en tu trabajo, que Galilea, tienes en la sociedad, y, de alguna manera, que no has buscado, o que, de alguna manera, huyes a ella, y Jesús, antes bien, a través del Evangelio de Marcos, nos reclama, a ir, y afrontar, esa realidad, de, de, esa cruz, que nos, debe animar, a gozar, de esa divinidad, que precisamente, Dios quiere, que, que manifestemos, y que podamos nosotros, alcanzar, de hacer esa sinergia, del humano, medio divino, muchas gracias, por tu atención, espero, pues que, podamos ir, tomando, unos puntos, claves, que nos lleven, a, a generar, dentro de ese proceso, de la letra divina, claridad, y podamos, hacer una, un proceso, en el que, podamos encontrar, un dabar, ese dabar, que es el resultado, de ese proceso, que estamos haciendo, y ese dabar, es la palabra de Dios, dicha, tanto para ti, para mí, Dios se bendiga, feliz semana.